Muchas veces nos suele ocurrir que tenemos nuestras plantas que parecen que no están bien, que están enfermas por alguna causa o que incluso le haya entrado alguna plaga. Pero claro, muchas veces no sabemos distinguir cuáles. Pues en este vídeo quiero enseñarte las 5 plagas más comunes en nuestras plantas y también las 5 soluciones para tratar nuestras plantas y hacer que se recuperen por completo. Pues ya sabéis que mi nombre es Javier y esto es Huerto Adictos. ¡Empezamos! Como sabéis, este canal es famoso por tantos remedios caseros que hemos preparado para proteger nuestras plantas y cuidarlas. Pero muchas veces no sabemos identificar exactamente cuál es la plaga o qué insecto es el que está atacando a nuestras plantas y tampoco sabemos a lo mejor qué soluciones de todas las que tenemos pues debemos de aplicar. Pues bueno, yo creo que con este vídeo te van a quedar todas estas cosas más claras sobre todo porque vamos a hacer esta primera parte con las 5 plagas más comunes y si te gusta el vídeo y si me dejas un like justo ahora sabré que te interesaría que hiciera una segunda parte con otras 5 plagas comunes también que pueden afectar a nuestras plantas y qué soluciones podemos darle. Así que no te olvides de dejarme el like justo ahora que si superamos los 2000 likes en este vídeo ten por seguro que voy a hacer esa segunda parte que os he prometido. Pues ahora vamos a empezar a conocer cuáles son esas 5 plagas más comunes y letales que pueden tener nuestras plantas en el huerto. Y la primera de estas plagas que quiero comentaros es sobre la mosca blanca. La mosca blanca la verdad es una de esas plagas más molestas del huerto. Aparecen muchísimo en todas nuestras hortalizas incluso si las cultivamos en macetas o pequeñas materitas y realmente pueden ser muy muy dañinas porque atacan directamente a las hojas y a los tallos y además son succionadoras de savia. Esto a la larga puede debilitar por completo nuestras plantas. Vamos a ir viendo que sus hojas se ponen amarillas y empiezan a ponerse muy muy blanditas. Dejan de tener esa consistencia y esa salud que antes tenían. Y es que la solución para la mosca blanca es super sencilla. Lo único que tendremos que hacer es exprimir uno o varios limones dependiendo de la cantidad que queramos fabricar. Una vez que ya tengamos nuestro jugo de limón perfectamente colado y que no tenga ni siquiera ningún restillo del propio limón lo único que vamos a hacer es mezclarlo con agua. Como esto va a ser un tratamiento foliar, lo que os recomiendo siempre es introducir nuestra mezcla en un pulverizador y aplicarlo tanto al amanecer como al atardecer. Nunca en las horas centrales del día. Aplicándolo tres días seguidos vais a ver los resultados y vais a ver cómo vais a alejar por completo la mosca blanca. El siguiente enemigo que tienen nuestras plantas probablemente ya te lo hayas cruzado. Y me refiero a las larvas y a las orugas. Realmente las larvas y las orugas son el estado temprano de lo que luego serán mariposas, polillas y otros insectos de este tipo. Y nos la encontramos normalmente en nuestras verduras. Pero esto es porque la propia mariposa o las polillas que ponen los huevos lo hacen normalmente de noche. Y sí, efectivamente lo ponen en las hojas y además con muchísima inteligencia lo suelen poner detrás de las hojas. Es decir, en el embés, no donde las vemos sino donde pueden resguardarse. Como sabemos los gusanos y orugas son masticadores. Es decir, van a atender a consumir todo tipo de hojas. Así que mucho ojo con esas hortalizas que tengamos en el huerto que normalmente sean de hoja. Una de las soluciones más efectivas contra los gusanos y las orugas pues suele ser una mezcla de jabón, ajo y chile. Todo ello bien macerado en agua. Y es curioso como rociando las plantas con este preparado vamos a conseguir evitar la propagación. También en el canal vimos un vídeo de cómo hacerlo con bicarbonato. Espolvoreando el bicarbonato sobre las hojas que realmente más peligro tuvieran o que ya hubieran sido atacadas por los gusanos o las larvas. Realmente ambas soluciones son muy buenas. Yo las he controlado muy bien así y también os recomiendo la más sencilla de todas y es retirarlos a mano. Y el tercero de nuestra lista es la verdad que uno de los más comunes que podemos encontrar. Y me refiero al pulgón. Los pulgones pueden ser de incluso varios colores. Podemos encontrarlo negro, verdes, grises, de todos los colores que podamos imaginarnos. Y es que realmente los pulgones son succionadores. Es decir, se aglomerarán en torno a los tallos de nuestras hojas, sobre todo justo en los nudos donde las hojas tocan el tallo. Y crearán auténticos enjambres que irán succionando la savia de nuestras plantas. Y es curioso porque estos pulgones atacan casi todos los cultivos. Es decir, tomates, berenjenas, coliflores, acelgas. Yo he tenido sobre todo en acelgas una gran gran cantidad de estos pequeños pulgones. Y es que la solución que podemos aplicar es súper fácil. Mezclando jabón neutro con agua, vamos a poder con esta mezcla rociar nuestras plantas, sobre todo en la mañana. Y sobre todo donde estén las acumulaciones de pulgones y por detrás y por delante de las hojas, como ya sabéis. Aplicándola un par de días, vais a ver como esos pulgones entran en contacto con el jabón, el cual los debilita y acaba muriendo. Uno de los grandes indicativos para saber si nuestras plantas tienen pulgones es que normalmente está llena de hormigas. Y es que las hormigas y los pulgones se llevan muy bien, ya que los pulgones excretan una serie de líquidos que a las hormigas les encanta. Y por eso siempre donde hay pulgones suele haber esas pequeñas hormigas trabajando. Y ya vamos al cuarto puesto y es para los minadores de las hojas. Los minadores de las hojas es una de esas plagas que la verdad son bastante agresivas, ya que lo que suelen hacer son distintos caminos por esas hojas, cosa que es muy reconocible a simple vista. Y lo que ocurre con esta plaga es que es muy contagiosa, es decir, que se transmite de una hoja a otra con mucha facilidad y se transmite de una planta a otra también muy fácilmente. En el canal, como hemos dicho, hemos aplicado un remedio, la verdad, súper bueno, en el que primero tendremos que fabricar una infusión de ajo, hirviendo agua y depositando los ajos, y luego ya, muy sencillamente, añadir aceite vegetal de cualquier tipo y también añadir jabón neutro. Con esta mezcla bien agitada en un pulverizador, vais a ver que rociando nuestras hojas, esta plaga puede llegar a desaparecer por completo. Y el quinto puesto, y el último, es para la araña roja. Realmente, la araña roja, esta que tenemos aquí, es un animalito que puede entrar en nuestras plantas y hacernos auténticos estragos. Normalmente se depositan en las hojas y son también succionadores de savia. Actúan en grupo, cosa que los hace muy, muy peligrosos, y crean unas telarañas que son minúsculas, son muy pequeñitas, ya que es la forma que ellas tienen de protegerse. Normalmente veremos nuestras hojas de esta manera, como las vamos a ver aquí. Es decir, normalmente en el color verde de las hojas vamos a ver un moteado amarillo, incluso rojizo, que empieza a aparecer y a extenderse por toda la superficie de la hoja. Este es el gran indicativo de que tenemos la araña roja, a la vez también de encontrarnos esas telarañas sobre las hojas o entre una hojita y otra. Pues bueno, realmente es una de las más letales. Normalmente cuando ya aparece en una de las plantas que yo, por ejemplo, tengo en la huerta, lo que suelo hacer es retirarla. Retirarla lo antes que pueda, ponerla en una macetita, intentar salvarla a ella sola, pero sobre todo apartarla del resto, porque volvemos a lo mismo. Es una plaga muy contagiosa que se extiende muy rápidamente. La araña roja vamos a tener que prestar mucha atención a ella, ya que tiene un tratamiento bastante sencillo y es mezclando en una infusión de ajo, como la que ya hemos comentado, hirviéndolo el agua, también mezclar chile. Como veis es una variante de la que ya hemos comentado antes, esta es más sencilla, pero realmente es muy efectiva para la araña roja. Si la planta está muy, muy afectada, yo os recomendaría aplicar al atardecer esta mezcla al menos durante tres o cuatro días. Pues bueno huertadictos, un dato importantísimo. No olvides que aquí en el botón que tienes aquí abajo puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos sobre planta y huerto que hagamos en el canal. También déjame tu comentario, dime qué tal van tus plantas, qué tal va tu huerta y si has tenido algún problema o le ves algún problema a alguno de tus cultivos o alguna de tus plantas. No te olvides dejarme un like para saber que te gustan mis vídeos, para saber que queréis que siga haciendo más y así ayudaréis además un montonazo al canal porque cada vez seremos más. Pues ya llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!